Estos son los días de la diversión De comer de sol, de grasa, de amor y de auxilio Reina la alegría en el arriqueño Baila el boricano con su linda dama Oye en tu programa, pide un oro, compañero Baila el boricano con su linda dama Baila el boricano Baila el boricano con su linda dama 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 Amarró mi jaca después de la fiesta Y vuelvo la fiesta aquí conmigo en Baja Mato La vaca en la estaca, solitaria mujer La negra que truje, baila un centro griego Y en el soberano aquí tu gente retruja Gracias